En Latinoamérica existen alrededor de 145.000 organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento, también conocidas como OCSAS, que le dan agua a más de 70 millones de personas, sobre todo en zonas rurales y periurbanas. Las OCSAS están formadas por grupos de vecinos elegidos democráticamente por sus comunidades que se organizan de manera voluntaria y sin remuneración para administrar, operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento y así brindar servicios gestionados de forma segura que mejoren la calidad de vida de sus comunidades. Las OCSAS varían mucho en sus tamaños y tipos de organización. Encontramos algunas pequeñas con menos de 50 usuarios, hasta otras con más de 4.000 usuarios del agua. Aunque las OCSAS existen hace más de 50 años en nuestra región, todavía enfrentan desafíos para prestar los servicios de manera adecuada. Por esta razón, muchas de ellas han optado por asociarse para sumar esfuerzos y lograr economías de escala que les ayude a mejorar sus niveles de gestión. Algunas de estas asociaciones han fortalecido la manera de apoyar a sus afiliadas, mediante el desarrollo de Centros de Atención Integral para la Sostenibilidad de las OCSAS, o que conocemos también como CAI. Los CAI son emprendimientos sociales sin fines de lucro que ofrecen servicios a un grupo de OCSAS asociadas entre sí y ubicadas en un territorio definido, que puede ser, por ejemplo, una cuenca, un municipio o una región específica. Los CAI ayudan a mejorar el nivel de gestión de las OCSAS a través de la oferta de distintos servicios, siendo los más comunes la capacitación, la asistencia técnica, el acompañamiento y el apoyo en la toma de decisiones. Un servicio intangible, pero de muy alto impacto. Otros servicios que prestan los CAI incluyen el control de la calidad de agua, la fontanería, los servicios administrativos, la provisión de insumos o el diseño de estrategias. Si bien las experiencias de CAI que existen en América tienen muchas similitudes entre sí, todas presentan diferencias relacionadas con su contexto. Una de ellas es la forma como se financian. Cada CAI se sostiene económicamente a través de una mezcla de distintas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el aporte voluntario del tiempo que dedican los directivos del CAI, los aportes de sus asociados, aportes públicos de gobiernos locales, estatales o federales, venta de bienes y servicios a las OCSAS y las contribuciones en efectivo o en especie de ONGs, cooperantes, instituciones públicas y académicas. Fundación Avina y la Confederación Latinoamericana de OCSAS, también conocida como la CLOCSAS, han documentado varias experiencias de CAI en distintos países de América, como por ejemplo, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Brasil. Uno de los aprendizajes ha sido que los CAI más sostenibles en términos financieros son aquellos que han logrado realizar una alianza de colaboración con los gobiernos. Como sociedades latinoamericanas, no debemos conformarnos con que millones de personas consuman agua que no ha sido gestionada de forma segura. Los CAI son un aliado clave para el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento de las poblaciones más vulnerables en nuestros territorios. Conozcamos más estos emprendimientos sociales y busquemos la forma de fortalecerlos y multiplicarlos en toda América Latina y el Caribe. Lauela? Lauela? ¿Qué es el que nos llaman al agua que no haifa? ¿Qué es el que nos llaman. ´